El tener una discapacidad se ha convertido en una limitante para poder obtener una plaza laboral, sin embargo en Nicaragua se ha venido obteniendo algunos avances con la realización de talleres a empresas a fin de garantizar el derecho a otorgar empleo en la persona con discapacidad. Es aquí donde se han venido modificando las leyes de nuestro país a fin de garantizar que todos seamos iguales ante la ley, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política. Entonces, las empresas o las organizaciones de personas con discapacidad en coordinación con el Ministerio del Trabajo han realizado talleres a empresarios a fin de garantizar este derecho para las personas con discapacidad. Guillén agregó que a nivel nacional hay 300 personas que tienen una plaza laboral de las 13.000 personas con discapacidad visual. Cada una de las discapacidades tiene su particularidad, es decir, la persona con discapacidad física no va a poder subir por ejemplo un edificio con un montón de gradas, la persona con discapacidad auditiva no va a poder escuchar lo que está en su entorno, si lo están llamando, no sé, la persona con discapacidad visual pues ya lo obvio no va a ver dónde va o lo que le están señalando, si hay una señalización, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las discapacidades tiene su particularidad, pero para eso es que las organizaciones han facilitado talleres a empresarios, pero no solamente decirles este es el derecho y hay que garantizarlo, no. Aquí también se ha hecho énfasis en el artículo 39, inciso 10 de la ley de concertación tributaria que dice que todas las modificaciones que el empresario haga son deducibles de impuesto. Es decir, si un empresario va a realizar, por ejemplo, bueno, voy a darle trabajo a una persona con discapacidad física, voy a poner una rampa, esta rampa la pueden declarar en el Estado y son deducibles del impuesto que anualmente las empresas pagan. Noticias 12, Darlen Tellez.